¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Maldita, comparte lo que Dios te dio No puedes darte a alguien hoy Un día mejor Un día mejor Ves alrededor Siempre hay alguien a quien puedes bendecir Y cuando me luce un abrazo y una oración Te amamino a tu y dura todo en existir Cuando viene desde el alma Cuando lo sientes desde allá del corazón Vale agua, aunque te me sento a dejar la mente de comer Cuando vea lo que dentro de ti, la alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe a la alma herida Cuando vea lo que Dios te dio No puedes darte a alguien hoy Dale agua, aunque tienes sed Dale agua, aunque te me sento a dejar la mente de comer Comparte lo que dentro de ti La alegría de vivir Dale una sonrisa que la necesita Dale de tu fe a la alma herida A la alma herida Cuando vea lo que Dios te dio No puedes darte a alguien hoy Un día mejor Música 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 Música